Si van un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, pues mire tenemos aquí a Víctor Corral de Expresión Política, Vitorio Nefta Noticias. Oiga, pues dijo el presidente de la república hoy que el sábado nos iba a dar el nombre el 5 de la tarde allá en el Zócalo Capitalino, pero Moni Vidente como tiene enlaces ahí en la derecha, pues pertenece al grupo Televisa, grupo Imagen y todo, le soplaron por ahí para que el presidente no se lleve la primicia, le dijeron quién es el candidato opositor de una vez y pues de apilón se aventó quién era la o el candidato de juntos seguiremos haciendo historia. Ahorita vamos a decir porque también amenazó, dijo que el presidente no le hiciera al AMLO vidente, que porque ese era trabajo de ella y que pues si se iba a meter en sus menesteres que ella iba a acudir a la mañanera. Pero bueno, eso ahorita se lo vamos a informar ahorita en unos momentos más. Nefta y Víctor, bienvenidos. Claro, pues también sale uno de los videos, vamos a llamarlo así, video prohibido, filtrado, aquello que han intentado ocultar tanto de esa panista que se dice tener aceptación y amor por parte del pueblo. Yo veo mucho odio, coraje, repudio, mejor dicho, pero eso lo tendremos más adelante hacia esa, pues la francesa, vamos a llamarle. Ustedes ya sabrán a quién le llamamos la francesa en este subcanal. Por lo pronto, pues bueno, acuérdense, suscribirse, activar la campanita aquí en nuestros canales. Apóyennos dejando su like y compartiendo la nota. Estamos allá, el chico del café en Facebook. Apóyennos con eso. Te saludo, Víctor. ¿Qué tal, Nefta? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Pues por ahí el periodista García Soto saca una fake news para golpear a Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué se refiere todo esto? Aquí se lo vamos a decir. Pero además también ya Claudia Ruiz Macié se declara fuera de la contienda para la presidencia de la República en el 2024. Y esto nos dijo también. Oiga, pues ahora resulta que Claudia también se baja de la contienda, pero ¿sabían ustedes por qué les andan diciendo ahí a Lili Kleenex y Xochitl Kleenex? Bueno, ahorita se lo vamos a decir porque les dicen Lili, a Lili Tey le dicen Lili Kleenex y a Xochitl Galvex Xochitl Kleenex. Ahorita se lo vamos a decir. No se vaya porque está buena, está buena esa. Creo que tienen toda la razón, pero vámonos rápidamente saludando a todos los que están aquí en pantalla en estos momentos. Se les agradece mucho porque nos han baneado bastante. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón ahorita en este momento. Pues ahí ve. Vamos a ver qué dice Moni Vidente al respecto. Nefta, tú tienes por allá dónde o quieres que lo comparta. No, acá lo tengo, acá lo tengo. Bueno, vamos viendo las partes donde tiene negritas. Las partes donde tiene otro formato de letra. Víctor, a las acostaditas vamos con el primero, si lo quieres leer, Néstor, Víctor. Y nos dice, el presidente López Obrador me quiere quitar el puesto. Está diciendo que para el lunes o martes va a decir al candidato. Yo misma se lo digo. Señor presidente, déjeme lo mío, lo mío. No, si no, perdón, si no me voy a ir a sentar ahí a la mañanera a dar las cosas de política. Así dice. Sí, Víctor, no seas mal pensado. No va a dar otra cosa, va a dar las cosas de política. Como que te trabaste ahí, ¿verdad? Luego dice, señor presidente, yo no le entendía, pero es que es un vocablo que usan comúnmente la gente de LGTB en vez de decir señor. Es un vocablo que usan ellos como señor, ¿sí? O sea, desvirtuando el español. Es correcto, como dicen todas, todos y todes. Ahora es la moda. Nefta, ¿qué dice por ahí? Porque ya le anda quitando el jale al presidente Moni Vidente. Dice, quiere hacerla Andrés Manuel López, perdón, Andrés Manuel, de Moni Vidente y decir quién va a ser el candidato. Si Santiago Krill, amigos, ya está muy cantado. Es una persona que no está en la sintonía de la juventud, no está en la sintonía de México. Y eso yo creo que todos lo sabemos, no nada más el presidente. Lo siento, muy perdido. La única rescatable, híjole. La única rescatable es la francesa Chochil Galvez, por ahí. Dice que la Galvez, que no sabe pronunciar la R. Entonces. Chochil Galvez. Bueno, pues no se te olvide que Moni Vidente, pues tiene muchos adeptos ahí en el grupo imagen, grupo Televisa, con toda la oposición oligárquica de los medios de comunicación. Y seguramente, como estaba tomando mucho auge eso de que el presidente iba a decir quién era, pues obvio que ellos tienen que buscar sus estrategias y mandar a un representante de ellos. Ya ves que mandan a Chumelito Torres, mandan a Pedro Ferriz Ijar, pura finísima persona, mandan como ambientalista a Van Pippe, imagínate. No, espérate. El que ya se nos olvidó es este joven que era muy amigo de Calderón, este, ¿cómo se llamaba este? Ah, el tumbaburros. El tumbaburros es el que ya brilla por su ausencia. Y se me hace, se me hace que ya no le llegaron a los precios. Ese hombre. Luego dice Moni Vidente, va a ser una... ¿Cómo? Fuego cruzado. Sí, dice, va a ser una matanza política el 2024. Todos contra todos y yo quiero ser a como dé lugar y no quiero perder el hueso, dice Moni Vidente, que así van a decir los políticos. Sí, posteriormente nos dice, la oposición no va a ganar ni el viaje a su casa. Ella sí sabe. La oposición está más perdida que yo cuando trabajaba en Sullivan. No hay por dónde, seguramente quiere decir, no hay por dónde puedan ganar. ¿Y qué tiene que ver Sullivan? ¿Qué es Sullivan en la Ciudad de México, Nefta? Desconozco completamente, me imagino que ha de haber o será algún programa de televisión. Pero bueno, yo topo más a Moni Vidente por las redes sociales, en Instagram, que por alguna compañía, pues. Hay mucho centro nocturno también. Pues va mucho el programa hoy ahí a Televisa, Moni Vidente. Pero, ¿qué más dice ahí, Neft? Dice, ¿quién va a ser la candidata de nuestro presidente? Pues Claudia. Claudia, Claudia va a ser. Morena, veo que está bien estructurado con una sola candidata, que es Claudia, pero se va a fracturar. Eso es definitivo, asegura. Y bueno, no sé si está a favor o en contra, ya no sabemos de qué lado está. Pues Claudia es la que cabeza las estadísticas en todas las que hemos visto, pero, pues, Noroña, Adán Augusto y a Ebrard, esos tres andan haciendo la tarea muy fuerte. Y habla de Noroña, ¿eh? Dice... Creo que está enamorada, ¿eh? Pues a ver, Vitorio, ¿qué dice Noroña? Dice, Noroña es una persona que tú le puedes decir sucio, changoleón, lo que tú quieras, pero está arrastrando mucha gente. Va a quedar mejor que Adán Augusto, que Monreal. Ahí te das cuenta de que, si quiere, se puede quedar con la Ciudad de México. Es decir, si le baja su ambición. Pero bueno, ahí ve, se acordó de Noroña, por ahí, Bonividente. Creo que le pasan datos por aquel rumbo. Él está muy familiarizado con ese ámbito opositor. Y pues ahí le manda, decía el presidente Pérez, ese tantito. Y el presidente dijo que no va a ser lunes y martes, que lo va a decir el domingo 5 de la tarde y en el Zócalo Capitalino. Sábado. Sábado, perdón. Sábado. Sábado. Tiene insistido demasiado. Sullivan, entonces, ¿están las oficinas de Televisa, Víctor, decías? No, no, no. Yo la recuerdo por todos los centros nocturnos que hay. Ándale, yo recuerdo, a eso iba, que Paco Stanley y todos esos comediantes hablaban de la calle Sullivan. Mucho así como en tono de burla. ¿Sería porque ahí se iban a divertir? Ahí se reunían en las noches. Entonces, seguramente, Monividente bailaba o hacía algún show. Ahí en los bares de Sullivan. Por eso dice, ni cuando trabajaba en aquellos lugares. No.